Buenas noches, Javier. Buenas noches, Leandra. Buenas noches. Voy a dar unos minutitos. Vamos a esperar a los compañeritos unos minutos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Rofe. Buenas noches. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss Root. Me gusta saludarle. Gracias igualmente. Buenas noches. 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 La lección que corresponde hoy es hablar del formato de celdas. ¿Cómo podemos nosotros personalizar el formato de las celdas? Aquí nos aparece este cuadro que es muy básico. Se nos tiene que hacer muy familiar. Podemos hacer muchas cosas en este cuadro que aparece en la imagen. Al hablar del formato de celdas hablamos del formato de número, alineación, ya lo vamos a ir viendo más detenidamente, cambiar la fuente, los bordes, el relleno y proteger que es una pestaña que usted la va a ver en el siguiente nivel. Entonces, el formato de celdas, cuando hablamos de formato de celdas, nos referimos al aspecto que tienen las celdas. Es decir, hablar de colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan una adecuada presentación del contenido de las celdas. Luego tenemos el formato de celdas, que se habla de número, alineación, fuente, borde, relleno. Y en el formato de número, que hay varios formatos de números que nos permiten cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. Formato de alineación. Se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada. Usted puede apreciarlo en esta imagen, que puede cambiar la alineación del texto, horizontal y vertical. Control de texto, ajustarlo, reducirlo, combinar celdas. La dirección del texto, la orientación, los grados y puede ir usted alineando textos. Luego el formato de borde, que son las líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes, pero Excel nos permite añadirlos y aplicarles formato con diferentes colores, estilos y grosores. Y aquí usted lo puede observar. ¿Quiere aplicar diferentes estilos de línea? Pues aquí se muestran. Aquí aparecen los colores. ¿Cómo queremos aplicar ese borde? ¿Si al contorno o al interior de una selección? Si queremos aplicar borde solamente arriba, abajo, izquierda, derecha. Se cambia en esa pestaña. Luego tenemos las diferentes opciones de bordes, los diferentes estilos que están disponibles, el cual sirve para resaltar el contorno de celdas o rangos. Regularmente son líneas continuas, pero se pueden personalizar y eso lo vimos aquí, que no solamente se pueden aplicar líneas continuas, sino que usted observe que hay diferentes estilos para aplicar bordes. Excel nos permite otorgarle un relleno a las celdas, brindándole así color a las mismas. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel. Formato personalizado sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celdas. Aquí ve usted en la imagen que hay valores, tipos y los formatos personalizados que vamos a irlo viendo a detalle. A continuación, el video explicativo de la lección. A continuación, aprenderás a utilizar los formatos propios de Excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida. Cuando trabajamos con valores numéricos en Excel, es importante que conozcamos que estos se pueden representar por diferentes formas, algunas veces unidades de medida. Por ejemplo, no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros, estadísticos o contables. Entonces, vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato. Excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados, pero podemos modificarlos. Por ejemplo, supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta. Pero, en ocasiones cometemos muchos errores, por ejemplo, colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números. Por ejemplo, este. ¿Qué pasa si yo le pongo 1.433 kilómetros? Aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente. Observemos y sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor. Observen. La suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras. Entonces, veamos qué pasa, por ejemplo, si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está haciendo la sumatoria. Dice 8.556. ¿Qué pasa entonces con los dos valores de arriba? No se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática. Por lo tanto, tenemos que borrar la palabra KM, dejarlo solamente con el valor numérico y Excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto. Para eso, vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Número. Luego nos vamos aquí. Principalmente dice General, pero es porque es algo predeterminado por Excel. Si desplegamos esta lista, nos vamos a ir aquí donde dice Más formatos de número. Y aquí vamos a buscar el que diga Personalizado. Ya que aquí, si ustedes pueden observar, tenemos General, Número, Moneda, Contabilidad, Fecha, Hora, Porcentaje, Fracción, etc. En este caso, personalizada, es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra determinada por parte de Excel, pero que sí es probable que nosotros podamos introducir. Por ejemplo, nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones. Incluso esta también nos puede servir. En mi caso, yo voy a darle clic a esta. Y aquí donde dice Tipo 2 puntos, vamos a posicionar nuestro pulsor, vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida. En todo caso, kilómetros. Vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de KN. Vamos a darle a aceptar y automáticamente Excel va a introducir ese KN. Pero no es un texto, es una unidad de medida. Es un formato que ya Excel está produciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma. Veamos, por ejemplo, si yo quiero sumar los valores, voy a borrar ese valor. Me voy a ir a la suma. Lo vamos a sumar y listo. Ya tenemos entonces la sumatoria de los datos. Y también están dadas por kilómetros. Observemos este otro. Supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte. Por ejemplo, esto lo vamos a trabajar en dólares. Lo vamos a centrar. Sorteamos. Y este está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí. Le damos clic a este. Y listo. Ya tenemos automáticamente los valores en dólares. Y cuando hacemos la sumatoria, nuestro resultado también está en dólares. Aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que nos ocurra a nuestra hoja de cara. Supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros, lo vamos a convertir a metros. Y vamos a suponer que estos metros. Nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos personalizados. Vamos a ubicarnos aquí. Vamos a darle un espacio. Y entre comillas, podemos escribir la palabra metros. Cerramos comillas. Damos enter. Y listo. Ya lo vamos a hacer. Supongamos también que tenemos números, pero en este caso son de dos dígitos. Vamos a ponerle 25, 25. 30, 45. Y estoy escribiendo números de forma aleatoria. Con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores. En todo caso, podemos representar por años. Nos vamos a ir siempre a formato numérico. Personalizar. En general. Aquí vamos a escribir entre comillas años. Y vamos a darle a aceptar. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora, la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular. Como por ejemplo un año. Suponiendo que el vendedor uno tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa. Aquí sí vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que Excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado. En todo caso, hay que hacer otro formato personalizado. Excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente, lo podamos hacer. Aquí sería subjetivo sumarlo, pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón. Y observen, siempre se va a sumar. En todo caso, aquí nos aparece año porque el primer valor es año, pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años. Y listo. Ya lo tenemos. Esto lo podemos hacer con cualquier medida, con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor. Y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico, que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables. Los formatos propios y personalizados de Excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva. Muy bien, entonces procedemos y descargamos el archivo para hacer la respectiva práctica. Tenemos la plantilla o el ejercicio para practicar el cuadro de diálogo formato de celdas y los números. O formatos personalizados que podemos dar a las celdas. Con control 1 vamos al cuadro de diálogo formato de celdas y tenemos las diferentes pestañas de uso básico. Están las diferentes categorías que se pueden utilizar o aplicar. La alineación, por ejemplo, estoy ubicada en la celda B3 que contiene vendedores. Entonces aquí en la alineación del texto dice que horizontal ya está central. vertical, aquí dice inferior, quizá para que se note un poco, le voy a dar un poco de más ancho, para que se note la aplicación que voy a hacer. Control 1, en vertical, también que se centre. y lo que hace es eso, que es equivalente a este icono que está acá, que lo que hace es alinear al medio. Alinear al medio. Y eso lo hacemos acá también en alineación del texto. Ajustar texto o reducir hasta ajustar, combinar celdas, que lo vimos en algún momento, la dirección del texto, la orientación. Por ejemplo, quisiéramos que se, la orientación fuera a 45 grados, a esta celda donde tiene edades y eso es lo que hace aquí para que se veamos que hace ajustar texto. Hace eso, pero realmente un formato como que no nos va tan bien así. Reducir hasta ajustar, pues mire que lo deja bien pequeñito, si aplicamos el reducir hasta ajustar y combinar celdas, que ya lo hemos visto, ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si lo dejo así, puede ser que el alto de la fila lo cambie. Y puede ser que acá diga, por ejemplo, enero. Vamos a ver. Y digamos que quiero aplicar una orientación de 45 grados a esos 45. Y nos quedaría así si quisiéramos aplicar alineación. La fuente, por supuesto, ya usted sabe que se cambia en este ícono de acá, pero en esta pestaña también podemos hacerlo, cambiar la fuente, el estilo, el tamaño, subrayado, efectos. Estos efectos, por ejemplo, cuando queremos poner, por ejemplo, alguien me preguntó, no exactamente esto, pero por ejemplo, podemos poner X al cuadrado. Ok. Selecciono el número 2, F2, selecciono el número 2 y con control 1 voy a aplicar aquí superíndice. Y ahí ya me muestra un exponente en el caso que quiera mostrarlo así. O por ejemplo, cuando usted tiene que escribir el más básico, el H2O. Si usted quisiera que ese 2 aparezca abajo, control 1 y le aparece aquí su índice. Entonces ya nos aparece el superíndice para exponentes y el subíndice en el caso de que usted utilice pues ese tipo de presentaciones, por ejemplo. En esta ficha fuente, pues se podemos encontrar esas herramientas de color de la fuente y este es un poco más sencillo. En la pestaña borde, pues aquí podemos aplicar diferentes estilos y digamos, voy a seleccionar esta tabla, control 1, me voy a bordes y por ejemplo digo, quiero seleccionar este estilo en un color. Este es un color azul oscuro y digo, voy a aplicarlo al contorno, solo quiero que ese estilo en ese color se me aplique al contorno, nada más. Entonces presiono aceptar y se me ha aplicado. Acá voy a hacer un, no sé, no se miraba el borde por la orientación y la inclinación que tiene, pero ajusto el ancho de la columna para que se vea. Y solo he aplicado bordes al contorno en ese estilo y en ese color. Si quisiera, por ejemplo, que al interior aparezca con este estilo doble rayado en un color, este verde, énfasis 6. Y quiero que lo aplique al interior. Selecciono interior y pues ya tengo que la tabla tiene un contorno diferente y sus líneas al interior diferentes. Quiero remarcar esta columna, por ejemplo. Control 1. Y digamos que a esa particularmente le quiero dejar siempre un borde un poco más grueso. Pero solo le quiero dejar ese borde aquí a este lado. Pero de diferente color, digamos un color ronjo. Y le aplico solo a ese color, a esa selección. Entonces ahí ya tengo bordes diferentes en la misma tabla. Luego rellenos, pues aquí podemos seleccionar una celda o un rango de celdas y aplicar diferentes rellenos. Por ejemplo, seleccionar el título y aplicar un relleno. Por ejemplo, este. Aquí nos da la muestra de cómo se ve el color. Y ahí ya tenemos el relleno a un conjunto de celdas. Y esta pestaña proteger que usted la va a utilizar en el siguiente nivel. Luego tenemos que. En la pestaña número. Aparecen varias categorías. La primera que aparece es general. Que es como la forma predeterminada de Excel. Cuando ingresamos. De que su forma general es que nos acepta textos, números, lo que nosotros vayamos a introducir. Luego tenemos. Número. Que claro. Si por ejemplo yo le pusiera a esta celda. O a este conjunto de celdas. Donde yo le he puesto enero. Este conjunto de celdas. Control 1. Número. Lo que hace es que me le agrega decimales. O yo puedo cambiar el número de decimales. 2, 1, 4, 3. Y también puedo usar separador de miles. Que eso también lo vimos un poco. Entonces en número yo puedo hacer eso. Ya está diferente a los otros números que tiene la tabla. Luego puedo aplicar a un formato moneda. En el que aquí tengo la muestra. Que lo que va a aplicar es en efecto el símbolo. Puedo seleccionar el símbolo que quiero representar. Y si quiero que me muestre por ejemplo los números negativos en color rojo. Presiono aceptar. Y vean que le ha aplicado el símbolo de moneda. Si yo por ejemplo le pongo menos 1433. Me lo deja negativo. Pero si yo quisiera que en el mismo formato moneda. Los negativos me los muestra rojos. Lo muestra rojo. Le quito el negativo. En el como se muestra en la celda. Pero aquí en la barra de fórmulas aparece que hemos ingresado un número negativo. Entonces si yo ingreso 1433. Normal. Menos 1433. Me lo muestra en color rojo. El formato contabilidad. Voy a seleccionar este rango de celdas. Control 1. Formato contabilidad. Y aquí me deja la muestra. Que también me le va a adicionar un signo de dólar. Yo no tengo por qué escribir el signo de dólar. Lo aplico. Posiciones decimales. El símbolo que se desea aplicar. Pero en este caso no me deja seleccionar. Si yo quiero números negativos que se muestren diferentes. Mire moneda. Si me muestra. Yo puedo seleccionar que quiero un color diferente para los números negativos. Pero en contabilidad no me muestra esas opciones. Entonces vea usted. Este es el formato moneda. Que el símbolo de dólar lo deja junto al número. Y el formato contabilidad lo deja alineado. En una misma posición. Aparentemente esta se ve como mejor. Pero la diferencia está. Aparte de la alineación. De que el símbolo de dólar. Se ubica junto al número. Y aquí lo deja alineado en una sola posición. Moneda me permite. Mostrar números negativos en rojo. Contabilidad no me lo permite. Si yo quiero mostrar fechas. Perdón. Y si en el formato de contabilidad. Usted coloca una cifra así manual en negativo. Veamos. Sí lo va a tomar. Lo va a tomar en negativo. Lo que no puede hacer. Es que en moneda me daba las opciones. De que yo quiero. Que me aparezcan en rojo. Los negativos. En contabilidad no me lo deja. Sí me lo toma negativo. Así. Sí va a estar negativo. Porque yo así lo he escrito. Pero no me. Ajá. No me muestra la opción. De que pueda mostrarlo en un color diferente. Y por ejemplo. Si digamos que en lugar de. Por ejemplo. Vendedores fueran los meses de. De. Del año. Y fueran a ventas por mes. Y digamos que un mes. Por ejemplo. Fue negativo. Usted lo pone así manual. Y si quisiera hacer la sumatoria. Eh. Le restaría. O. Sí. Siempre resta. Sí. Siempre resta. Voy a hacer una prueba. Voy a. A tomar este número. Y le voy a restar un menos uno. ¿Qué espero yo de ese resultado? Yo espero que me de un menos mil cuarenta y cuatro. En efecto. Entonces si lo toma. Si toma el número negativo. Ahora si yo le escribo. Como el de cuatro ya tiene un negativo. Y le escribo más uno. Entonces yo esperaría que ese resultado fuera mil cuarenta y dos. Entonces si lo está tomando. ¿Verdad? Ok. Ok. Sí lo toma. O sea lo único. Como solo estamos hablando de formato. Al hablar de formato. Es hablar de apariencia. Entonces como solo hablamos de apariencia. Entonces moneda. Si me permite tener esta apariencia. Pero contabilidad no me permite el color. Pero si yo lo pongo negativo. Si me lo toma como negativo. Ah. Listo. Ok. Luego tenemos. Voy a control uno nuevamente. Y vamos a la fecha. Tenemos. Muchos tipos de fecha que podemos poner. Claro. Esas fechas también. Tenemos aquí un acceso un poco más rápido. Aquí fecha corta, fecha larga. Entonces por ejemplo escribo. 7 de julio del 22. Mire como lo escribo. 7 diagonal 7 diagonal 22. Presiono enter. Y automáticamente me convierte el año a cuatro dígitos. Control uno. Este es el formato que está aplicado. Dos dígitos para el día. Un dígito para el mes. Cuatro dígitos para el año. Si selecciono el otro tipo. Pues allí me deja qué día es. Y la fecha. Con el nombre de mes completo. Luego tenemos en este formato. En donde ya nos está dejando. Dos dígitos para el día. Dos para el mes. Y los cuatro dígitos del año. Pues allí voy seleccionando. Qué formato de fecha prefiero. Este solo tiene dos dígitos para el año. Este está separado por guiones. Como se quiera mostrar. Este está año, mes, día. Si se quiere mostrar la fecha como año, mes, día. Y aquí si queremos una fecha larga. La que es parecida. Y aquí tenemos también más inmediato. Fecha corta. Fecha larga. Esos son los tipos de fecha. De formatos de fecha. Si yo quisiera hora. Pues ahí está. Por ejemplo, voy a escribir acá. Veinte dos puntos treinta y dos. Bueno, de una vez me envió para. Ya vamos a ir a ver esto. Pero me voy a quedar en hora. Tengo este formato aplicado. Veinte treinta y dos. En el formato hora minuto segundo. Ahora, si voy al siguiente formato. Que es un PM. AM PM. Yo esperaría que ya no me muestre veinte treinta y dos. Aquí está la muestra. Sino que hoy va a mostrar ocho treinta y dos PM. Porque escribí. Aquí está en la barra de fórmulas. Lo que verdaderamente yo escribí. Veinte treinta y dos PM. Pero si yo escribo ocho dos puntos treinta y dos. Porque como escribí el ocho. Siempre tengo que ingresar las horas. En como en hora militar. Ocho treinta y dos AM. Pero si yo escribo. Porque eso fue lo que ingresé. Ocho dos puntos treinta y dos. Y si escribo veinte treinta y tres. Pues entonces me va a dejar ocho treinta y tres PM. Luego. Tenemos este mismo formato. Que está hora, minuto, segundo. Y ahí está la hora. Luego tenemos porcentaje. Yo no necesito. Por ejemplo. Digamos que. Estos números van a ser porcentaje. Por ejemplo. Nos van a quedar unos números súper grandes. Porque lo que va a pasar. Es que a estos números los va a multiplicar por cien. Eso es lo que va a pasar. Por ejemplo. Yo voy a poner aquí trece. Porcentaje. También aquí está como el acceso más rápido. El estilo porcentual. Que tiene un atajo. Que es control shift porcentaje. Entonces. Como me lo multiplica por cien. Me lo deja así. Pero yo otra vez vuelvo y escribo el trece por ciento. No necesito escribir yo el signo porcentaje. Sino que se lo aplicamos. Y también podemos. Seleccionar posiciones decimales. ¿Cuántos decimales queremos mostrar? Luego tenemos el de fracción. Que dice que este trece es un octavo. Si lo quisiéramos ver en fracción. De tipo hasta un dígito. Hasta dos dígitos. Tres veintitrés. Ese punto trece. En decimal. En fracción es tres veintitrés. Si escribo hasta tres dígitos. Trece sobre cien. Es decir. Trece centésima. ¿Verdad? Décima centésima. Después del punto. Trece centésima. Como medios. Bueno. En este caso lo está mostrando como cero. Porque digamos. Si escribo punto cinco. Ok. Y lo dejo. Como medios. Como cuartos. Dos cuartos. ¿Verdad? Del punto veinticinco. Como octavos. Cuatro octavos. Como dieciséisavos. Ocho sobre dieciséis. Como décimas. Esperaría que me dé. Aquí está. Cinco décimas. Punto cinco son cinco décimas. Y. Como centésimas. Cincuenta sobre cien. ¿Verdad? Cincuenta sobre cien. Porque le agrega un cero. Después del cinco. Y ya es una décima centésima. Después del punto. Como científica. Pues como notación científica. Es que por ejemplo. Tenemos este cinco. Esos números de. que se representan como por diez elevados a un número. ¿Verdad? Cinco por diez a la menos uno. Eso sería el punto cinco. ¿Por qué? A la menos uno. Porque pues tiene. Un número después del punto. Y no tiene como un. Un número entero. Si por ejemplo. En ese le dejamos. Ciento uno. Entonces eso es uno punto cero uno. Por diez a la dos. ¿Por qué? Con una base decimal. O con una base diez. Que es una notación científica. Luego texto. Dice que la celda. Ahí. Vea usted la muestra. Las celdas con formato de texto. Se tratan como texto. Incluso. Cuando se encuentra un número en la celda. La celda se representa exactamente. Como se introdujo. Exactamente como nosotros hemos introducido. El formato de texto. Lo tenemos aquí hasta el final. Pues lo deja como se. Se introduce. ¿Verdad? A pesar de que ese número. Está alineado. A la izquierda. Siempre lo toma en cuenta. Como valor numérico. A pesar de que diga texto. Entonces por ejemplo. Solo para probar. Más uno. Entonces lo está tomando. Como valor numérico. Y lo que hace entonces texto. Es que no deja el dato. Como se introduce. Este especial. No va a ser utilizado. Puesto que hay que tener. Una conexión a una base de datos. Seguimiento de valores de listas. Y de bases de datos. En especial. Y vemos la personalizada. Que tiene muchos tipos. Para aplicar. Entonces claro. Está la general. Que es el valor. Que se ha ingresado. Si yo selecciono el cero. Presiono aceptar. Pues lo que cambió. Fue la alineación. Pero si yo pusiera. 101.2. En la celda. No me está mostrando. El punto 2. En la barra de fórmula. Pero porque el formato. Que elegí. Solo me acepta enteros. Ahora. El cero. Punto cero cero. Me va a aceptar. Los decimales. Que se le introduzcan. Ahora ya lo muestro. Por el formato. Que se ha elegido. Luego están. Los otros formatos. Dice que este formato. Ya nos acepta. Miles. Pero no más enteros. Entonces. Por ejemplo. 101.2.3. Como el formato aplicado. Es este. Que tiene numeral. El numeral. Representa. Un número. Sin considerar ceros. A la izquierda. Entonces. Si lo separa con coma. Pero no nos muestra. Los decimales. Pese a que se ven. En la barra de fórmula. Pero no se ve. En la celda. Que es lo que al final. Uno realmente ve. Cuando está presentando. Algún tipo de base de datos. En este sí. En este formato. Si ya me muestra. El separador de miles. Y el punto decimal. Y ahí lo podemos observar. En la siguiente. Está. Un formato. Para números positivos. Y negativos. Por ejemplo. Ahí tengo mil doce. Pero solo enteros. Menos mil doce. Y solo enteros. Menos mil doce punto tres. No me lo muestra. Porque. El formato solo. Me permite enteros. Este formato. Permite que los números negativos. Sean mostrados en rojo. Entonces. Si yo escribo. Mil doce. Menos mil doce. Eso es lo que permite este formato. Pero solo enteros. Menos mil doce punto tres. No lo muestra. Porque el formato solo me está contemplando enteros. Este es igual. A este. Solo que ahora este formato ya permite decimales. Y este formato también ya permite decimales. Aceptar. Y ya lo muestra. Mil doce. Mil doce. Punto tres. Nos acepta decimales. Menos mil doce punto tres. Nos acepta decimales. Luego tenemos esta. Que lo que hace es agregarnos un signo de dólar. El signo de dólar. Perfectamente también lo podemos agregar acá. O también tenemos también un poco rápido. Este acceso de moneda y contabilidad. Que ya lo vimos. Pero. Ahí en personalizada está. Ese formato. Y lo mismo sucede con este otro formato. Que nos deja el signo de dólar. Y que los negativos lo dejen rojo. Tenemos este otro muy similar. Que este nos mostraba solo enteros. Pero este nos muestra decimales. Y este es lo mismo. Nos muestra decimales. Y los negativos los muestra rojos. Ya vimos el porcentaje. Es muy parecido a este porcentaje. Que aparece acá. Solo acepta enteros. No necesitamos escribir el signo de porcentaje. Sino que solo aplicar el formato. Enteros. Y decimales con este. Y la notación científica. Que también se muestra. Notación científica. Y este que lo que hace. Es dejarle. En este formato dice. 1.01. Lo leemos nosotros. Por 10 elevado a la 3. ¿Verdad? Y en este. Veamos aquí está la muestra. Porque dice que tiene un 0. Un punto 0. Vea después del número. Mire la muestra. Menos. 1.01E. Y mire cómo es la diferencia. Tiene 0.0. Tiene un 0.3. Dos dígitos. Y aquí tiene un dígito. En este lo que hace. Es que ahí va viendo usted la muestra. Va dejando. El signo de interrogación. Deja el espacio para los caracteres especificados. Entonces vea usted. Que hemos ingresado. 1012.3. Y en este formato nos deja. 1012.2. En formato. Fracción. Y aquí. Lo deja. En décimas. Esto parece un número mixto. Conocido como número mixto. ¿Verdad? 1012.3 décimas. Luego está esto también. Ya lo vimos. ¿Verdad? Si yo escribo una fecha. 7.22. 22. Si yo quiero. Esa es la que está aplicada. Justamente ahorita. Si yo quiero aplicar la otra. Aquí. Miren lo que va a mostrar. Va a mostrar las tres letras del mes. Con las tres M's. Muestra las tres letras del mes. 7 de julio del 22. Es decir. Si yo pongo. 7 de. Del 10. Del 22. En ese formato. Yo esperaría que me ponga. 7 de octubre. Tres letras. Del 22. En este formato. En este formato. Solo me va a dejar. Miren. El día y el mes. En tres letras siempre. Con tres M's. Coge las tres letras del mes. 7 de octubre. 7 del 7. 7 de julio. En ese formato. Aquí. Vean la muestra. El mes y el año. Julio 22. 10. 22. Octubre 22. Y aquí nos deja una hora minuto a MPM. Ahí nos ha dejado. Nos ha convertido realmente. Las horas y las fechas son números. Nada más porque hay conversiones. Y como se habla de formato y de apariencia. Entonces en este formato. Ya lo vimos. Cómo ingresar la hora en MPM. ¿Verdad? 22.45. Para que me le ponga 8.45 PM. Hora minuto segundo. Hora minuto. 20.45. Hora minuto segundo. Aquí está la combinación de día y hora. Y aquí está la muestra. 01.900 que es como. Si yo pongo el número 1. Excel comienza a contar la fecha del 1 de enero de 1900. Si yo pongo el número 2. 2 de enero de 1900. Si yo pongo 7 de julio del 22. Pues por supuesto. 7 de julio del 22. 20.46. Pues me deja hora. Fecha y hora. Minuto segundo. Pues solo va a mostrar eso. Minuto segundo. Aquí minuto segundo. Y le va a agregar ese cero. Ese punto cero. Ahí se lo va a dejar como. Como de manera predeterminada. La arroba. Representa. Un texto. Y vea usted el número al que hace referencia. Este número que está aquí. De que nos está mostrando un minuto. Solo la parte del minuto. Cuarenta y seis. Mire el número que lo convierte. Qué texto es para él. O sea. La arroba. Mire. Mire en lo que lo convierte. Solo por probar. Voy a ponerle una fecha. Y eso es lo que hace. Es decir. Que el número. Cuarenta y cuatro mil. Setecientos cuarenta y nueve. Corresponde al 7 de julio del 2022. Porque ya vimos que el uno. Es el uno de enero de 1900. El dos. Desde ahí comienza a contar fecha. Y aquí tenemos. Hora. Minuto. Segundo. Veamos. Por ejemplo. 20. 47. Aparece en ese formato. Luego aparecen estos formatos. En el que. El guión. Deja un espacio del mismo ancho. Que el siguiente carácter. Veamos. Tiene un guión. El asterisco. El asterisco. Tendría que repetir. El siguiente carácter. Hasta llenar el ancho de la columna. Esto tendría que ser el asterisco. Que hace este formato. Mire lo que hace el formato. Llena espacios. Hay una gran combinación. De caracteres ahí. Dice que le va a aplicar. El signo de dólar. El asterisco. Significa. Que va a repetir. El siguiente carácter. Hasta llenar. El ancho de la columna. O sea. Ha llenado el ancho de la columna. El numeral. Pues representa. Un número. Sin considerar ceros. A la izquierda. Y aquí hay un. Aquí hay otro guión. Y hay un punto y coma. De separación. Entonces los formatos. Casi siempre son. Antes del punto y coma. Son los números positivos. Después del punto y coma. Esto sería para los números negativos. Por eso tiene este negativo aquí. Y después consideraría los números ceros. O sea. Se pueden introducir en esa celda. Positivos, negativos, ceros. Y texto. Digamos que ese es el formato personalizado que utiliza Excel. Positivos. Separados por punto y coma. Negativos. Separados por punto y coma. Ceros. Es decir. Esos son los datos que permiten ese formato. Ceros. Y texto. Eso es lo que permite. Ese formato. Tiene las cuatro separaciones. Positivos, negativos. Ceros y texto. Entonces ahí está. El primer punto y coma. Que sería este. El otro punto y coma. Entonces vamos a ver. Si. Por ejemplo. Le dejo esa. Ese formato. Voy a seleccionar este. Este conjunto de celda. Voy a seleccionar ese formato. Ingreso un uno. Y como así está el formato. Tiene un signo de dólar. Ingreso un menos uno. Y mire lo que hace. Ese formato. ¿Cómo me deja el menos uno con ese formato? Ingreso un cero. Y mire lo que hace. Si ingreso un cero. Me pone un guión. Porque ese es el formato que tiene. Y si ingreso un texto. Pues lo deja normal. Entonces mire. Aplicando. Ese formato. Mire el comportamiento. Cuando yo ingreso los datos. Un número positivo. Un número negativo. Un número cero. Y un texto. Veamos el siguiente formato. No tiene el signo de dólar. Estoy seleccionando. Las mismas cuatro celdas. Y estoy seleccionando. El otro formato que aparece acá. Y cómo es que lo ingresa. Cómo es que lo muestra. Aceptar. Eso es lo que hace. En ese otro formato. El número positivo. El número negativo. Miren lo que hace es. Dejar la alineación. Lo deja en menos uno. Pero como. El asterisco. Lo que hace. Es repetir el carácter. Hasta llenar el ancho de la columna. Por eso es que deja. El menos ahí. Y hasta. Hasta el margen de la celda. Y aquí. Se ingresó. Un número cero. Y no muestra el cero. Sino que un guión. Por el formato que se ha elegido. Y el texto. Pues lo deja como está. Voy a seleccionar. Las mismas cuatro celdas. Voy a seleccionar. Este otro. El signo de interrogación. Debería. Dejar el espacio. Para los caracteres especificados. Veamos el comportamiento. Que tiene este formato. Eso es lo que hace. Porque dice. Que ese formato. Tiene el signo de dólar. Tiene. Mire como deja los negativos. Porque aquí. Así está el formato. Tiene el signo negativo. Antes del signo de dólar. El cero. Siempre lo va a dejar. Con un guión. Porque aquí está la separación. Positivo. Negativo. Ceros. Y texto. Que es la roba. El texto no tiene mayor tamaño. El siguiente formato. Pues es prácticamente. Muy parecido. A los anteriores. Que unos permiten. Enteros. Otros permiten decimales. Ahí me está ingresando los datos. Justamente como yo los estoy ingresando. Solo que ya me les está dando. El formato que está seleccionado. Luego aquí. Porque estos formatos. Permiten los cuatro tipos de ingresos. Aquí ingresa un número. Y me lo acepta. Porque así es el formato. Me está permitiendo ingresar. Estos cuatro tipos de datos. Luego está este otro formato. Que le van a poner. El signo de dólar. Me va a aceptar decimales. Ahí está la muestra. Y este que ya sabemos. Que va a dejar. Si el número es negativo. Lo va a dejar en rojo. Y va a aceptar decimales. Por ejemplo. Y aquí tenemos una. Como estoy seleccionando. Esta celda. Que no aplica. Por eso es que en la muestra. Me está dejando. Si yo le doy a aceptar. Ahí. Por más que yo haga más ancho. Esto. Eso no va a cambiar. Entonces. Voy a darle control Z. Y voy aquí a seleccionar. Para aplicar este otro formato. Que era este. Veamos lo que ocurre. Voy a poner una fecha. Voy a darle a aceptar. Y voy a poner. Siete de julio del veintidós. Es que ahí se me olvidó poner una fleca. Siete de julio del veintidós. Aquí es porque de verdad no cabe. Entonces esto es el formato que deja. Tiene cuatro D. Porque esas cuatro D permiten que se muestre el día. Y vea que allí tiene coma D. Que es el. La D está representando el siete. Y entre comillas hay una D. Que es esta D. Cuatro M's. Para que escriba completamente el mes. Entre comillas tiene el D. Que es este D que está aquí. Y cuatro Y. Para que muestre los cuatro dígitos del año. O sea que si yo escribo. Siete de octubre del veintidós. Entonces. Escribe el día completo. Y el mes completo. No solo con tres letras. Como lo habíamos visto. Como por. Ya lo habíamos hecho. Sino que. Las cuatro D. Las cuatro M. El texto entre comillas. Hace que se vea así. El siguiente formato. Formato. Básicamente. Tiene. Como el mismo comportamiento. Tiene las cuatro D. Las cuatro M. Las dos D. Para representar el día. Y las cuatro Y. Para los cuatro dígitos del año. Luego aquí está la muestra. De cómo va a mostrarlo. Solo voy a. Hacer una prueba. Y así puedo ir viendo. Cada formato. Esto es lo que tiene. Aquí está en la muestra. Que separa la fecha en guiones. Aquí nos deja. Año, mes, día. Aquí nos deja fecha completa. Y aquí básicamente son los formatos. Que ya vimos. Aquí lo que hace. Bueno, el signo de interrogación. Es que deje el espacio. Para caracteres especificados. Y ya no. Lo tiene como fecha. El 7 de octubre. Del 2022. Corresponde como número. Para Excel. Él lo interpreta como. Cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y uno. Y esto básicamente son como representar. Cuando estábamos en. En. ¿Dónde era eso? En fracción. Y ahí está representado como número. Y así como explicaba en el video. Si queremos, por ejemplo, que estos tengan. Voy a presionar control uno. Voy a seleccionar personalizada. Voy a seleccionar este cero. Dejo un espacio. Y entre comillas. Y yo quiero que esos números sean expresados en kilómetros. Y eso no va a afectar que se haga la suma. Tal como nos lo decía. En. El video. No. Esto no lo escribimos. Sino que lo dejamos en el formato personalizado. Y ni siquiera está aquí en la barra de fórmulas. Porque lo hemos dejado en formato personalizado. Ok. Pues me tengo que llegar hasta acá. Esos son. Algunos ejemplos de formatos personalizados de celdas. Así que. Les espero mañana. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a conectarnos mañana a las. Ocho de la noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.